Bueno, he terminado mis cuadrados, ya los hice completos, ahora comencé a hacer estos asteriscos en los espacios que tenemos en blanco, en los cuadritos en blanco. He cambiado color, en este caso es más fácil hacer el asterisco completo, entonces pasamos a la parte inferior, pasamos a la superior, a hacer la otra diagonal, bajamos. He decidido hacer primero la línea vertical, entonces pasamos al centro, pinchamos arriba y nos vamos a un ladito para terminar nuestro asterisco. Como estamos haciendo por los cuadritos en blanco, nos vamos a ir al más cercano, que es en este caso el de aquí de arriba, volvemos a hacer nuestra diagonal, pasamos al inferior y hacemos la diagonal que nos falta, ya nos queda la X, volvemos al medio para hacer nuestra línea vertical y luego hacemos nuestra línea horizontal, así nos va a quedar completo nuestro asterisco. Bueno, ahora pasamos a este y hacemos este y ya nos queda terminada. Se le puse hebra sencilla para que me quedara más delicada.